Esto es el 1, 2, 3, vamos a por él, en la maqueta del Potas, ese del Casey O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, con eso intentadlo, pero conmigo no podéis. Sigue animando esto, pero para mí no es un trabajo, y ahora veo al tema con las manos en el bajo. Me estoy aquí, pa' tener tu corazón, todo lo contrario porque un chico de la calle. Soy la gente flipa cuando yo sí quiero escribir, en este puto barrio que es maldito sobre mí. En esta canción no voy a hablarse de la J, K-A-S-E, punto, oye, niña y potas. Miro hacia arriba, hacia abajo y a mochados, todos estos collos a mi raban rodeados. El materialismo femenino malmadino, si quieres material masculino, ponte en mi camino. Todo mi cuerpo imanido por el diablo, metidos a verdados que me incitan al pecado. Silencio, pídenos a lo cuando ya entro a cantar, te agradeces a Dios cuando te haces pirujar. Súbete a la cima y vuélvete a bajar. Oye, que sí, perdona, este es tu lugar. Ya lo sé y también sé lo que él se siente, cuando haces algo pone un apreciado por la gente. Sin querida intenta, pero realmente tengo que ocuparme de ganarme la vida. Mi futuro se aproxima al pasado, no lo he olvidado. He pasado días malos, he tocado la mierda con mis propias don. He estado llorando durante muchos días porque joda a mis mejores amigos por tonterías. Este no es el tipo de vida que quiero llevar. Yo no soy modelo de llevar vida ejemplar. No quiero tener nada en común. Estoy hasta los huevos de tu puta juventud. Tú eres un crío y ahora tienes frío. En la capital de Ebro buscas sentas en el río. De que eres muy mayor, de que eres superior. Con 14 años yo soy tu ministro de interior. Zaragoza en la ciudad y aunque debes escuchar. Cuando se ve que soy yo que encanta, ahí está de patrás. Putos pantalones de campana es la boda. Que jodan a la moda, te la gobe joda. No es que te duveras, de diseño americano. Sabes dónde vas, no vas directo al quirófano. Arregla tu cabeza con letras en la calle. De que eres competenciadito y no me hago un detalle. Quiero conocerte, pero no para besarte. Acerca tus oídos porque voy a dispararte. Me tragas esta letra, me tragas la maguera. Mis manos ya se revientas para amagrear tus letras. Lidia, vete a tomar por el culo. Antes de besar mi forro, ya me habéis jugado a tiempo. No te hagas ilusiones. Mis huevos no los tocan, mis cojones en tu boca. Ya te ponen pa' perder. Botas al plato, diga que ahí se llevo al micro. Y el esquí queda a mi lado. No me pegaste, sus hijos. Con la cabeza hasta con tu panda de mongolos. Pero no tienes cojones, a venir tú solo. Matar feos es fácil. Porque matar feos es como matar a un neón nazi. Coger su cabeza, buscar una pared. Porque tengo sed. Uno, dos, tres, tres. Vamos a por él, vamos a por él. Uno, dos, tres, tres. Vamos a por él, vamos a por él. ¿Ves? Vamos a por él, vamos a por él. Es para los nazis. Vienes ya gratuita, es lo que te ofrezco. Quiero ver la gente levantar los pies del suelo y poneros en la cara de un nazi skin. El capa hijo de la gran puta, porque este sí que es tu fin. No necesito mucho para ponerte en evidencia. Esta es mi infancia y tu puta adolescencia. Creo que ya has dejado clara tu ignorancia. Y va a fiancé, infancia, España junto a Francia. María, los peos de todos los marquillos. Tantos pelos en la puta cabeza como los huevos. Busca tu país de origen, allí debes de irte. Y tu madre es una puta, puertadita. Tu padre es otro hijo de puta. Voy a ser facha. Que si yo le mando para las cucarachas y te callas. Aquí comienza la batalla. Mi boca dispara y yo falla. Muy bien, peinadito, arraja. Pero la dictadura ya terminó. Olvídate de todo esto, ahora soy yo. Que si no sigues sin bien, igual abre. Tú no tienes más para decirles, vaya, que somos iguales a los tierras. Indio, recuerda, si te meto el puño a la boca, no lo muerdas. Me voy de aquí. Yo solo soy un invitado, pero cuando quiero dejar algo claro. Os dejo claro, claro que sí, caballera que sea. Pasarme con un amigo maravilloso, como una mujer. No soy machista, soy un cabrón. Pero cuando cojo el micro ya no hay competición. Canción tras canción demuestro quién es el maestro. A qué te prensa el químico que no debes competir. Y como ya he hablado mucho, mi queripotas habla tú, que yo te cregué y si aún te escucho. Uno, dos, tres, tres. Vamos a por él, vamos a por él. Y ahora el Potas hace su trabajo en los platos, llamados Tecnis, vamos a por él, en la casa del barrio Oliver, aquí, para todas las mujeres y para todos los raperos de Zaragoza. Hasta por ahí el Eli, que ha venido desde Nueva York, también a Javi Malo y los Gas Squad, y el Espi Hip Hip Japa, el ritmo que te atrapa, y el coño por ahí. Y esto ya es trabajo del Potas todo. Yeah, gracias, espera.